Hola que tal, muy buenas chicos, como están? Espero que muy bien, hoy nos encontramos aquí una vez más en, una vez más, la segunda vez en Call of Duty Infinity Warfare chicos Hoy nos vamos a echar una partida de esos que dicen, ay esta da miedo verdad, no es lo que siempre digo y siempre nos salen puras chambonadas Pero bueno vamos a ello chicos, vale, que ya vamos ganando 3-0 yo perdiendo el tiempo escogiendo arma Por este ladito vamonos con cuidado, ay compañero que disparas Vale, sí, lo tenemos bien de lejos y este cuidado, oh, 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 compañero muchas gracias, muchas gracias Y este también lo tenemos, ay otra asistencia Bueno a ver, a ver, cuidado, cuidado, necesitamos otra arma En este juego se me terminan más rápido las balas, no sé por qué razón, cuidado Ahí arriba, mira, 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 ay como es posible si le estoy dando desde antes Vaya, así es de bueno, eh, así es de bueno Vale, aquí se escucha que viene alguien, sí Madre mía y no lo mato Asómate Ay, ahí todavía dispara como si, ahí está, mira, mira Ah, que pensabas, que me había ido, pues no, aquí estoy Cuidado, ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira, toma, bien, lo tenemos Oh, al fondo, al fondo, al fondo, vamos a ver, ahí viene uno, mira Toma, le saltamos y lo tenemos, bien Cuidado aquí arriba compañero, cuidado compañero Mira, mira, mira como lo destrozo, bien, ay me lo ha bastante tocado Por eso pide un ser esa baja rápida, bien, tiramos el OAB Bueno, ya tenemos uno, pero otro no hace mal, ¿verdad? Cuidado, bien, bien, aquí no sé si fue mi compañero El otro, pero cuidado Mira, mira, ay compañero, gracias Vale, que me están haciendo el trabajo, eh Ay, bueno, ese ya no, ¿verdad? Pero los demás me los están haciendo mis compañeros Cuidado, 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 mira, 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 mira Vale, vale, compañero, cuidado, vamos a darle, mira, mira Toma, toma, disparamos, gracias Oh, se mató a mi compañero Y este otro, también lo tenemos Este pasillo está bastante feo, eh De los dos lados pueden entrar Así que vamos a tirar esto Así me parece perfecto Cuidado, cuidado No, 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 no Me faltaba poco para el helicóptero Ay, ay, ay Defecto 38-23, creo que vamos a ganar esta partida ¿Cuándo se comienza así? Ganando por bastante Parece que sí la vamos a ganar Pero bueno, hay veces en que se ponen Pesados Y este, mira, cuidado Toma, le reventamos Sí, en la cabeza Perfecto, vamos a ver Se ponen pesados y empiezan a remontar Ay, madre mía, que no volteé ahí Vale, me dejé llevarme Vamos a ver, vamos, vamos Ok, aquí no es Vale, que todavía no tengo bien memorizados los mapas Todavía me cuesta trabajo Oh, cuidado ese Eso mate Oh, y este Este lo vamos a matar Miren, miren Sí, sí Ay, asistencia Y este no se entera Vale Mira, mira Toma uno Oh, no, 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 no Sí, ya eran dos Compañero, ¿por qué no lo mataste? Vale, y a los dos no se escabecha ese Venga, cuidado, cuidado Oh, 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 oh Esa granada No, 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 no Cuidado Vamos a ver Este otro No, ¿cómo fue posible eso? Ya lo vamos a matar Cuidado Ay, toma Vámonos, vámonos Este arriba Y este, ¿pero qué haces ahí tumbado? ¿Qué haces ahí? Extra, un arma secundaria Oh, no, no, no Dos, dos Oh, la doble Ay, venía con el especialista Este, este, cuidado Ay, este sí me la hizo Pero bueno Oh, cuidado Toma, bien, lo tenemos Vamos a darle vuelta al mapa Venga, venga Que por aquí estaban Sí, sí, aquí está Aquí está, este es mío Mira, mira, mira Bien, lo tenemos Vale, otra vez al pasillito este No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Esto por cambiar arma Ah, pero lo tenemos también Vale, por querer coger su arma Casi me enchufan, eh Casi me enchufan Tenemos el especialista Este creo que es un buen lugar Porque, miren Tenemos uno Bien Oh, cuidado, cuidado Cuidado a lo que viene el otro Vale, tenemos otro Tres también Perfecto Vaya, baja Se termina No, no, no Oh Y esa baja Y esa baja Vale Vamos a ver ¿Dónde? No, ya se fue Lo mató el compañero Y este Sí, lo tenemos Bien, perfecto Tenemos el Helicóptero Dos bajas A una baja de que se termine esto Pero bueno Ahí lo tenemos Cien, cincuenta y nueve Chicos Una buena partidita Vale, esto me gusta Que disparas Y disparas En 26-7 No está nada mal Una de las Mejores partidas Que me voy a sacar Yo creo Porque ya saben Te estoy acostumbrado No soy tan bueno Para sacarme Muy buenas partidillas Pero ahí está Lo tenemos Ya saben Espero les haya gustado Este video Si es así Regaladme un buen Me gusta Suscríbanse Comenten Sugieran Y Le mando un saludito A Nui Saludos Crack Espero que estés muy bien Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau